Hoy, extendemos nuestra mano y convocamos a todos los sectores, clases sociales, profesionistas, religiones, libres pensadores, empresarios, trabajadores, trabajadoras del hogar, a todas y todos los mexicanos de buena voluntad a emprender este camino juntos y juntas, con diálogo, para seguir por el camino trazado por la historia que ya no tiene marcha atrás. Gracias.